¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex D. James, con Alex D. James! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico gana por Telemundo! Y está aquí el único animador que duerme con el micrófono debajo de la almohada. ¡Él es Alex D. James! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Estamos adentro! Oye, me resbalé, ¿verdad? ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Eso, sí! ¡Ponte a ver! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Ponme la música que tú quieras, Luis Rivera, que vamos a bailar, vamos a pasarla bien, vamos a bailar. ¡Vamos, Luisito! ¡Sorpréndeme, sorpréndeme! ¡Ey! 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 ¡ en los cuartos de finales ellas están aquí están aquí con nosotros ellas ya están en los cuartos de finales por los 10 mil dólares están concentradas son las que van para el sábado todas ellas están concentradas y comienzan hoy los cuartos de finales antes de comenzar félix vea que un momentito es que tengo una pregunta quique lo que pasa es que telemundo viene ahora con un súper programas o que va a ser un palo pero no un palo un súper palo los martes y se llama eres para mí con la caballota con alexandra fuente me encanta eso va a ser pero mira aquí un súper palo pero ahora a lo que vengo hay un solo problema y yo tengo que averiguarlo esta noche pasó ya hice un momentito tú sabes eres para mí que viene un martes que viene alexandra eso va a estar bueno ahora tú sabes quién quién va a producir el programa sabe que va a estar alexandra eres para mí va a estar nítido no sabe que raymond y lo de eres para mí los martes viene alexandra a un palo ta 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 tú sabes quién va a producir el programa productor que misterio buenas noches cómo está como tú te lo veo nervioso es que alexandra fuentes que por cierto excelente la que me llevó la banda la que me plagió mi música cosas que pasan ella viene los martes eres para mí eso va a ser un palo ya yo estaba viendo eso va a ser un éxito pero un palo sí ella va a estar se va a estar en el estudio allá bien chévere va a estar toda la cosa pero estamos buscando quién va a ser el productor de eres para mí tú sabes quién es quién va a ser el producto de eres para mí no escucho quién va a ser el productor de eres para mí sabemos que hay trabajo que hay que trabajar pero que tú vas a ser el productor alessandra como como ponme aquí mira alessandra fuentes ponme aquí como es que como hace me llevaste la banda de música me plagiaste la canción sí me dijiste que las correas mías son falsas y ahora te llevo a mi productor llévate a tatín los medios días que batia tatín llévate a finito bota gelbel y llévate a finito ya está bueno ya el cabe el cabezudo lo quería también mira llévate a felia el camarógrafo llévatelo para allá vaya para noticias mira llévate a jayce y bota la mano de dani tú vas a producir el producto el nuevo programa de alexandra eres para mí pero mi corazón es grande quiere a todos línea gracias señor productor vamos al primer juego señoras y señores cuál es nosotros tenemos el primer juego y sabemos que los niños están en su casa obviamente que están cogiendo clases online y nosotros decidimos hacer este juego para los niños así que todos los niños que quieran jugar con nosotros tenemos de 10 a 16 años como se llama cuáles estamos ellos se tienen que aprender las banderas de del mundo ok las banderas del mundo y como lo estamos haciendo con distanciamiento social con toda la regulación total ellos están en los en los carros y se baja solamente el niño con distanciamiento distanciamiento y vuelve y se va pero el ganador lo bueno de esto es que si el niño que me adivine o que me diga 10 banderas corridas sin fallar se va a llevar que se va a llevar jay de un playstation 4 primero que ahora mismo no aparece en ningún lado y lo conseguimos conseguimos el playstation el está valorado vale casi 500 dólares está en cuatrocientos y pico de dólares casi 500 dólares así que es un premio súper chévere para los niños se llama cuál es y ya me dice que tengo por ahí el primer participante de las edades de 10 a 16 años vamos a ver vamos a pasar la parte de atrás ah ahí está mi amigo armando buenas noches cómo estás buenas noches muy bien y tú sumamos por acá armando cuántos años tú tienes papá 14 años 14 años y está cogiendo clase ahora mismo online ok y tú te gusta mucho así saber de del mundo de la bandera y las cosas te gusta pues a ti se te va a ser fácil armando todo el pueblo tú eres de qué pueblo de sidra de sidra se vuelven un poquito aquí para escucharlo bueno vamos con la primera bandera escúchame armando si tú me dices 10 banderas correctas corridas te llevas el playstation ok ahora si llegas a cinco banderas y la sexta falla o la séptima en la sexta fallas pues te voy a dar 50 dólares son buenos y son buenos está bien así que esto lo hacemos para que ustedes miren y ganen y se diviertan con nosotros y aprendan armando por el playstation está preparado y primera bandera primera bandera como de dónde es esa bandera eeuu eso es correcto muy bien muy bien ya tiene una ya tiene un armando muy bien segunda bandera al mando de dónde es españa españa eso es correcto es la bandera de españa muy bien armando te veo te veo enfocado te veo enfocado tercera bandera de dónde es méxico eso es correcto eso es correcto muy bien oye al mando al mando sabe lo que hace al mando vino ready estudio se gana próxima bandera armando de dónde es chile eso es correcto qué lo que es que se va a llamar el playstation ya ahora rápido ok armando próxima bandera de dónde es Australia eso es correcto aseguró las 50 vamos armando escúchame hasta ahora llegaste a las 5 y ya tiene 50 dólares ganados. Eso es, son buenos. Ahora vamos por el PlayStation, ¿está bien? Qué nervios. Armando, ya te ganaste 50 dólares asegurado. ¿Está bien, papá? Muy bien. Ok, Armando, ¿de dónde es esta bandera? Armando. Perdí. ¿Qué usted dijo? He perdido. ¿Qué perdí? No sé. Bendito. ¿No sabe dónde es? Tírame, tírame cualquiera, Armando. Pómele la bandera otra vez. El país, no sé. Dubái. ¿Dijo qué? ¿Dubái? No. Es de Bielorrusia. Bielorrusia. Pero te llevaste 50 dólares, Armando. Te llevaste 50 dólares. Muy bien. Muy bueno. Armando, te llevaste 50 dólares. Buen trabajo. Vamos por el próximo participante. Armando, ahora para el carro directo. Directo para el carro. Te monta con tu mamá y arranca. Muy bien. Próximo participante. Próximo participante. Ahí va Armando corriendo contento. Con 50 pesos. Son buenos. Son buenos. Ahí viene una chica. Muy bien. Soy. Ahí viene una chica. Adrián. Adriana. Adriana, buenas noches. ¿Cómo estás? Adrián. Adrián. Sí. Adrián, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? Isabela. De Isabela. ¿Y con quién andas hoy? Con mis padres. Con tus padres. Adrián, ¿te quieres llevar el PlayStation? Sí. Muy bien. Sabes que si llegas a cinco banderas, ya tienes 50 dólares ganados para que te compres lo que tú quieras. ¿Está bien? Para que te compres ropa, vaya a comprar lo que tú quieras. Adrián, comenzamos. Primera bandera. ¿De dónde es Adrián? Mira bien. Pónmela ahí. ¿De dónde es Adrián? Está fácil. Indonesia. Pónme la bandera ahí, Kike, ponme la bandera completa. Voy con... Adrián. Ah. Indonesia. Yo te voy a poner la bandera que vas ahora, ¿está bien? Ok. Ok. Fue un problemita acá a nosotros. Te voy a poner una bandera que es, ¿está bien? Adrián. Ah. Te voy a poner la bandera ahora que es. Ok. ¿De dónde es esta bandera que viene ahí? Latvia. 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 ¿Qué te hizo? ¿Qué te dijo Adrián? Latvia. 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 Adrián, esa bandera que está ahí. Brasil. ¿Esa que está ahí es de dónde? Brasil. Eso es correcto. Muy bien. Ya tiene una. Ya tiene una. Ahora sí. Adrián, disculpa. Fue un error mío. No fue error tuyo. ¿Está bien? Ok. Fue que brinqué aquí la... la bandera. No fuiste tú, mi amor. Vamos. Ya tienes una. Próxima bandera. ¿De dónde es? Cuba. Eso es. Correcto, Cuba. Adrián, correcto. Muy bien, Adrián. Eso es. Adrián. Próxima bandera. Mi panita. ¿De dónde es? Italia. Italia. Sí. Sí. Está un fire. Ahora sí. Italia. Correcto. Adrián, ya tienes tres. Te faltan dos banderas más para llevarte 50 dólares. ¿Está bien? Seguimos. ¿De dónde es esta bandera, Adrián? Francia. Correcto. Francia. Francia. Ok. Adrián. Próxima bandera. ¿De dónde es? El Salvador. Hasta lo dice la bandera. Adrián, ¿de dónde es? Nicaragua. Sí. Eso es. Aseguró los 50. Si la bandera lo dice. 50 pesitos ahí es seguro. Ya aseguraste los 50 dólares, Adrián. ¿Está bien? Ya tienes 50 dólares para gastarle lo que tú quieras. ¿Ok? Ya estás ganando. Ya eres ganador. ¿Está bien? Ok. Pero ahora vamos por el PlayStation, que vale casi 500 dólares. Adrián. Próxima bandera. ¿De dónde es? Sale mucho en los Juegos Olímpicos. ¿De dónde es? Ghana. ¿De dónde? Ghana. No. Surinam. Pero, Adrián, te llevaste 50 dólares. Te llevaste 50 dólares. Felicidades. Ay, María. Así que, Adrián, gracias por estar con nosotros, papá. Vamos, vamos, cuadramos para darle los 50 dólares. Sí. Con el papá. Así que vamos con el próximo participante. Vamos con la 3. Ahí está Luis. 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 Luis, ahí viene Luis. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Luis, pégate un poquito más, por favor, al micrófono para escucharte. Luis, ¿de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Luis, ¿cuántos años tú tienes? 16. 16. O sea, que estás al límite. Estás ahí. Luis, ¿estamos preparados? ¿Te quiere llevar el PlayStation? Estamos ready. Luis, primera bandera. ¿De dónde es esa bandera? Argentina. Argentina. Eso es correcto. Muy bien. Esa la puso el productor ahí. La puso el productor. Contento ahí. Muy bien. Próxima bandera, Luis. ¿De dónde es? Colombia. Colombia. ¡Hombre, Colombia! Está bien. Ya tienes dos. Próxima bandera. ¿De dónde es? Reino Unido. ¿Dónde? Reino Unido. Reino Unido. Eso es correcto. Muy bien. Maramilla, Luis. Calentó, Luis. Próxima bandera. Mi amigo, ¿dónde es? Venezuela. Nuestros hermanos de Venezuela. Muy bien. Mi amigo, tiene cuatro. Si te sabes esta, ya tiene 50 dólares allá contigo, Luis. Ayúdala a ir a él. OK. Próxima bandera. ¿De dónde es? Rusia. Sí, correcto. Ya tiene 50 dólares. Ya tiene 50. Muy bien. Próxima bandera por el PlayStation. ¿De dónde es? Maco. ¿De dónde? ¿De dónde, Luis? ¿No sabe? Este parén. Te llevaste 50 dólares, Luis. Felicidades. Te llevaste 50 dólares. Soy. Se llevó 50 dólares. Tenemos otro próximo participante. Randall. Randall, ven para acá. Dale rapidito, Randall. Vamos allá. Randall dice que se va a llevar el PlayStation. Randall, ¿de qué pueblo? San Juan. ¿Cuántos años tiene? 14. Comenzamos. Randall, ¿de dónde es esta bandera? Puerto Rico. Sí. Fácil. Segunda bandera. ¿De dónde es? República Dominicana. Correcto. Muy bien. Próxima bandera. ¿De dónde es, Randall? Canadá. Correcto. Próxima bandera. ¿Cuarta bandera? ¿De dónde es? Alemania. Correcto. Randall, ¿próxima bandera? ¿De dónde es? Jamaica. Correcto. Ya tiene 50 dólares, Randall. Ahora, comenzamos. Vamos por el PlayStation. ¿Qué bandera es? India. Correcto. Vamos bien. Vamos bien. Se va. Randall, estás a punto de llevarte el PlayStation. ¿Qué bandera es? Mongolia. 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 ¿Qué bandera es? No sé. Timor Oriental. Randall, pero te llevaste 50 dólares. Muchas felicidades, mi amigo. Se llevó los 50 dólares. Ya estemos todos los chicos ahí, ¿verdad? Y lo bueno, J.D., lo bueno de este juego es que además de jugar por el premio, fíjate que todos vinieron y se llevaron premio. Así que todos son ganadores. Qué bueno, ¿verdad? Está bueno. Alex, y los chicos que quieran participar se pueden registrar en este juego hecho para ellos en jugar. Arroba. GananPuertoRico.com Muy bien. Oye, productor, ahora estamos... Adiós. Mira, ponchame a finito ahí. ¿Cómo? Pero para, para, para. ¡De gala! Pero qué elegancia tiene finito. Mira, finito. ¡Qué elegancia! Ahí está finito. Finito, estoy bien contento. Te estoy viendo. Mira, mira la, mira la chaqueta de finito. Mira la chaqueta de finito. Le queda grande. Finito, qué bueno. Me alegra mucho. Sigue caminando. Te veo ahí con Piau. Alimentarse bien. Buscar la manera de alimentarse bien. Y vengo contigo en ¿Qué dice finito? Dímelo, J.D. Gracias, nuestra buena gente de Direct TV. El mejor entretenimiento para tu hogar. Direct TV. Bueno, tengo por ahí a Germari y familia. Germari, buenas noches. Buenas noches. Germari, ¿cómo estás? Todos en salud, gracias a Dios. Sí. ¿De qué pueblo eres? De Guaynabo, Puerto Rico. Ok, preséntame a tu familia. Tenemos a Melody. Sí. Ese quien y a Céline. Muy bien. Pues mira, ya yo estoy listo para jugar contigo, productor. Vamos a jugar con Finito. ¿Cómo se llama la película? ¿Estás preparada? Te vas a ganar, tú sabes cuánto. Si dices cómo se llama la película, te vas a llevar 200 dólares. Gracias, nuestra buena gente de la gran familia de Direct TV, que sabe muy bien que te gusta sentirte en buena compañía. Por eso siempre estás ahí a tu lado mientras ves la novela, la película o cuando miras Puerto Rico gana. Con Direct TV siempre tienes el mejor entretenimiento. Suscríbete a HBO y te llevas HBO Max libre de costo. Llama ahora mismo al 787-620-5220. Aprovecha las ofertas que se ajustan a ti. Vamos, llama hoy 625-220-625-220. Bueno, vamos a ver cómo se llama la película, mi amiga. Q, finito, nos fuimos. Acción. Vamos para la mímica. Germari. Ponme a Germari ahí. Germari, atiende. Mira el flow, mira el flow. Mira el flow. ¿Cómo se llama la película? No sabes, Germari, tan fácil que está eso. En ese estilo. Primera pista, primera pista. Te la voy a vender. Estoy fácil hoy. Te la voy a vender en un peso. Vamos arriba. Viene. Esta película se desarrolla en Brooklyn. Esta película se desarrolla en Brooklyn. En Brooklyn. Sí. Otra pista. Otra pista. Por otro peso. Vamos allá. Pista musical. Pista musical Luis Rivera. Más barata, más barata. Más barata con peso, cacho. ¡Eh, ya yo sé, ya yo sé! ¡Míralo ahí! Mira, mira, esta es producción. Esta es producción. ¡Es a rayo! Está fácil. Esta es producción. Oye, nada más baja esa bola cuesta 100 dólares. Oye, no se nota que ahorita se cayó al piso la bola. Nadie sabe. No, no se nota. Nadie sabe que se cayó. ¿Cómo se llama la película, mi amor? Está fácil. ¿De Brooklyn? ¿Cómo se llama? Que tiene una bola de esa. ¿Cómo se llama, mi amigo? Mira el dedito, mira el dedito. Hermari, ¿cómo se llama? No sé. Próxima pista por otro peso más. Tres pesos. Estoy fácil hoy. Se remonta a los años 70 y el título en inglés tiene tres palabras y una de ellas sábado. ¡Qué fácil! ¡Está regalado! Empieza con sábado el tema. En inglés, ¿cómo se llama? ¿En inglés, Alex? ¿En inglés? ¿Cómo se dice? Saturday Night Fever. ¿Qué? Saturday Night Fever. ¿Cómo dijo la nena? ¿Cómo es? Saturday Night Fever. ¡Eso es correcto! ¡Sí! Saturday Night Fever. ¡Sí! ¡Let's go! ¡Nos vamos bailando, Luis! ¡Nos vamos bailando, Luis! ¡Báilalo! 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 ¡Ahí! 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 ¡Dios, pero mira el cabo ese color! ¡Ale, que se está ahí! ¡Ahí!